Gracias, señora presidenta. Más allá de este juego perverso de fuerzas políticas que defienden una cosa cuando están en la oposición, hacen la contraria en el gobierno, vuelven a defenderla primero cuando pasan de nuevo a la oposición y creo que es el caso del Partido Popular y del Partido Socialista en relación con las autovías, en relación con el peaje de las autovías, también del propio proponente que fue miembro del Partido Popular. El bloque nacionalista galego, como ya defendimos en anteriores ocasiones, está en contra de implantar una medida como los peajes en las autovías, por lo menos en el contexto actual, una medida que, mientras no cambian las condiciones, entendemos que es claramente antisocial y, además, anti-galega. Lo decimos así porque yo creo que es muy evidente que, desde la perspectiva de un país como el mío, como Galiza, esto se entiende perfectamente. Somos un país con una mayor dependencia del vehículo particular, con una posición periférica en la península y en Europa, por lo tanto, con mayor necesidad de vías de alta capacidad para la comunicación, especialmente para que las empresas puedan sacar sus productos al exterior. Un país, además, con gran dispersión de población. Pero, sobre todo, un país que carece de transportes públicos adecuados y, especialmente, de transportes públicos eficaces, eficientes y sostenibles como el ferrocarril. Por lo tanto, de ninguna forma se puede hacer pasar una medida como los peajes en las autovías como una medida verde o como una medida que favorezca la transición ecológica porque disuade del uso del vehículo particular. ¿Cómo va a disuadir en Galiza del uso del vehículo particular si no hay alternativas de transporte público? Simplemente va a encarecer los costes a las empresas y encarecer también la vida a los trabajadores y trabajadoras. Por eso, hablo de una medida antisocial y me temo que, muchas veces, parece que se está diseñando una transición energética solo para ricos, solo para quien pueda pagarla. Primero hay que poner las bases para después poder actuar en esa dirección. Por lo tanto, el Menegás se va a oponer a los peajes en las autovías porque, además, tenemos pendiente aún algún elemento de justicia como acabar con los peajes en la P9. Una y otra vez tenemos que hacer referencia a este problema. El proponente habla de la A66. Hay que recordar que las tres autopistas con concesiones de larga duración que quedan en el Estado español son dos en Galiza, la P9 y la P53, y una en Asturias y León, la A66, precisamente donde probablemente tenemos más dificultades para la comunicación con el resto de la península y con Europa. Pero, además, ya se dijo aquí, la Unión Europea entiende que la prórroga de las concesiones de la P9 es ilegal, la producida por un gobierno del Partido Socialista de diez años y la establecida por otro gobierno del Partido Popular, de José María Anar, durante veinticinco años. De forma que la prórroga de la P9 tenía que finalizar su concesión en el año 2013. Llevamos ocho años pagando de más y, aún por encima, peajes abusivos. Por lo tanto, claramente tenemos que reclamar que el Gobierno TUE ponga fin a la concesión de la P9 y reclame a la concesionaria la devolución de los peajes cobrados indebidamente. Muchas gracias, señor Rego.